Mi pregunta es, para empezar, ¿qué es esto de la grasa parda? O sea, ¿hay diferentes tipos de grasas? ¿Son todos lo mismo? ¿Qué efectos tienen en el cuerpo? Para que lo introduzcas un poco. Sí, pues la grasa parda es una grasa que se denomina que es termogénica, que su principal función no es almacenar energía como lo que es la grasa blanca, que es la que tenemos todos nuestros michelinas, nuestras cartucheras, sino su principal función es consumir glucosa y lípidos y generar calor, que es a través de una proteína que tiene que se llama UCP1, y entonces genera calor. Esta grasa parda se encuentra principalmente alrededor del cuello, zona supraclavicular, alrededor de la columna vertebral, y se redescubrió en el año 2009. En 2009 hicieron una serie de estudios que descubrieron que cuando las personas se exponen al frío y tú las metes en los PEC-TACs, que son donde principalmente se utiliza como prueba de diagnóstica para detectar cáncer y se inyecta la glucosa marcada, que es el FDG, veían que había una zona anormal en respuesta al frío que captaba muchísima glucosa. Y eso que captaba glucosa es la grasa parda en sí. Entonces, esta grasa parda se activa principalmente en respuesta al frío, está presente en los humanos y se sabe muy, muy, muy poco sobre su función biológica. Vale, o sea, en realidad la grasa, digamos, lo que entendemos como las lorzas de toda la vida, para que lo entienda aquí el público de a pie, digamos, está claro que una función es almacenar energía y otra siempre se ha visto que es la función también de aislamiento térmico, o sea, es como una especie de abrigo. Pero entiendo que por lo que dices, esta grasa parda, más que aislamiento térmico, lo que hace es, consumiendo energía, ser como una especie de calefacción dentro de nuestro cuerpo para que mantengamos la temperatura corporal, ¿no? Correcto, porque principalmente el objetivo de nuestro cuerpo cuando termorregula es mantener estable la temperatura interna, la temperatura del core. Entonces, cuando nosotros nos exponemos al frío y si tenemos menos grasa subcutánea y estamos menos aislados, tenemos que generar calor. ¿Y qué músculos tenemos que generar calor? Pues, perdón, ¿qué tejidos generan calor? Tenemos el músculo esquelético por naturaleza y la grasa parda. Vale, y claro, entiendo que para generar este calor se necesita energía y que va a suponer una parte importante, por ejemplo, del gasto energético, que eso en realidad, igual en el pasado no, pero ahora entiendo que es una ventaja evolutiva, por así decirlo. Claro, esto es lo que tú has dado, es un muy buen punto de debate porque desde que se descubrió 2009 ha habido mucho hype y mucho hype con el tema de la grasa parda porque se decía que su principal función era ¡Ostras! Si vemos que personas obesas tienen poca y nosotros la activamos, va a hacer que esta grasa consuma energía, por lo tanto va a aumentar el gasto energético y va a aumentar el gasto, por lo tanto la balanza energética se vería compensada a mayor gasto. ¿Qué es lo que se está descubriendo? ¿O qué es lo que se ha descubierto? Esto son investigaciones de hace dos años. Se ha visto que la grasa parda en el humano no consume mucha energía porque tiene un volumen o una cantidad de 200 mililitros aproximadamente, ¿vale? Entonces 200 mililitros es como si tuviésemos grasa parda más chica que lo que sería una lata de Coca-Cola pero repartida por todo el cuerpo. Entonces, genera calor, genera algo de energía, pero sin contribución al gasto energético en respuesta al frío es mucho menor en comparación con el músculo esquelético. O sea, cuando nosotros estamos en condiciones de calor y nos ponemos al frío, se sabe que nuestro gasto energético aumenta, ¿no? Que es lo que se llama gasto energético inducido por el frío. Ahora, se ha descubierto que ese incremento de gasto energético que se produce en el frío está principalmente causado por músculo esquelético. El consumo del músculo genera calor también y por lo tanto aumenta ese gasto. Mientras que lo que sería la grasa parda está contribuyendo en menor medida. Entonces, a día de hoy, el campo está intentando averiguar por qué tenemos grasa parda y cuál es la función de la grasa parda en la salud cardiometabólica del ser humano, que a día de hoy no lo sabemos. Vale, o sea que en realidad lo que puedes encontrar por ahí, porque yo para preparar la entrevista, obviamente, estuve buscando un poco de información sobre este tema de la grasa parda y al final hay varias personas que ya han escrito sobre esto y al final lo simplifican a grasa parda igual a mayor gasto energético, igual a que lo va a activar, por así decirlo, exponiéndote al frío. Digamos que en realidad no es del todo así, que no es tan claro como lo estoy haciendo. Lo que está pasando, lo que ha pasado en todo este campo, que es una de las cosas más interesantes, es que nosotros como investigadores tendemos a hacer mucha traslación de lo que son los estudios en ratones humanos. Es decir, tratamos de decir, un ratón no es más que un modelo, un modelo en el cual tú en unas condiciones fisiológicas estudias que algo está pasando. Ahora, un ratón y un humano somos totalmente diferentes. Hemos estado expuestos a presiones evolutivas diferentes, por lo tanto, las funciones que pueden tener nuestros tejidos no son las mismas. ¿Qué es lo que ocurre? En un ratón, la grasa parda representa el 30% del peso corporal del ratón y genera, consume energía una barbaridad. En el humano, representa el 1% del peso corporal. Entonces, no genera tanta energía, no va a consumir tanta energía como lo que lo hace el ratón, porque proporcionalmente un ratón tiene más grasa parda, tiene un 30%, mientras que un humano tiene un 1%. Ahora, no quiere decir que la grasa parda no sea interesante para estudiar en el humano. Todo lo contrario. Simplemente que toda la evidencia que se ha construido hasta la fecha a día de hoy, que son 10 años, desde que se redescubrió la grasa parda, por así decirlo, estaba basada en que íbamos a aumentar el gasto energético. Pero es que la pregunta está siendo ahora, oye, oye, es que quizá en el humano no está aumentando el gasto energético, pero quizá está ahí por dos motivos. Uno, tiene que tener alguna función biológica, no la sabemos. O, a lo mejor hay un resquicio evolutivo, como tenemos perfectamente nosotros, hablando mal y pronto, el hueso del culo, que no tiene mucho sentido tenerlo. Es decir, ¿está eso ahí porque estamos evolucionando evolutivamente lo tenemos o porque realmente tiene una función biológica? Claro. Ahora, por ejemplo, lo estás comparando con el músculo esquelético y estás comparándolo a nivel de gasto energético. Obviamente, el músculo esquelético supone más impacto por lo que estás mencionando, porque el peso, digamos, o el total de músculo esquelético es mucho más grande. Entonces, eso deja a la grasa parda en un segundo plano totalmente. Pero, si por ejemplo, digamos, por kilogramos de músculo esquelético frente a un kilogramos de grasa parda, ¿cuál tendría más impacto en este sentido? Si sabes, si ha llegado ahí... Si tuviésemos un volumen en respuesta al frío, en respuesta al frío, si tuviésemos un volumen muy grande de grasa parda, generaría más impacto. Es decir, en respuesta al frío, la grasa parda genera más calor. El problema es que tenemos muy, 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 muy poco. El ser humano tiene muy, 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 muy poco. Entonces, en proporción, si lo metimos por gramaje, generaría, consumiría más energía, lo que sería la grasa parda, que el músculo esquelético. La diferencia es que el músculo esquelético representa en torno a un 45%, 50%, dependiendo de los casos, del peso corporal de una persona. Entonces, por muy poco que consuma, va a consumir más que ese tejido. Claro. Y por decirlo, de forma ya... Estás hablando de que supone 200 gramos como mucho de peso corporal en el cuerpo humano. ¿Y existen diferencias entre uno humano u otro? ¿Y de qué dependen esas diferencias? Si se sabe ya algo. Lo que se sabe a nivel descriptivo es que... Pero claro, esto hay que tenerlo en cuenta que lo estamos haciendo con una técnica que solo mide glucosa. Y como he dicho al principio, la grasa parda consume glucosa y lípidos. Entonces, una de las cosas que se está debatiendo ahora es decir, ¿hay un shift, hay un cambio del tejido que es capaz de consumir más glucosa o ácidos grasos? ¿O va todo lineal? O sea, nosotros sabemos que el corazón, si nos fijamos en el corazón, sabemos que el corazón puede consumir más glucosa si hay más glucosa en el medio o puede consumir más ácidos grasos y más ácidos grasos en el medio. Pero sabemos que hay otros tejidos que no pueden tener ese cambio. Entonces, la grasa parda puede tener ese cambio. Entonces, teniendo eso en mente, toda la investigación que hay hasta la fecha es con glucosa y no sabemos si esa pregunta está pasando. Entonces, las interpretaciones que hacemos solo es en función de glucosa. Entonces, todos los estudios en humanos dependen del estado de glucosa. Ahora, con esto dicho, sí se ha visto, teniendo en cuenta glucosa, es decir, si todo esto lo repitiésemos con un marcador que fuese un ácido graso, habría que repetir la mayor parte de estudios para ver si eso está pasando. Pero a nivel general se ve que las mujeres tienen más, que los neonatos niños también tienen una mayor cantidad y es más activa, que conforme somos más mayores tenemos menos y parece ser que si eres obeso o estás metabólicamente enfermo y tienes síndrome metabólico o eres diabético, tienes menos grasa parda. Entonces, se hipotetiza que si buscamos estrategias para hacer que esa grasa parda sea más activa, que aumentemos el tamaño o sea lo que sea, puede ser una terapia efectiva para combatir estas enfermedades que estamos hablando. Claro, o puede, o sea, dos cosas respecto a lo que acabas de decir. Una es lo que comentas de que al final lo que estamos midiendo más que nada es el consumo de glucosa que tiene esa grasa parda, o sea, realmente no sabemos a ciencia cierta si significa que hay más, pero existen probabilidades de que sea así. Y por otra parte, lo que acabas de mencionar en cuanto a que, por ejemplo, en recién nacidos hay más grasa parda, o que en personas obesas hay menos, en realidad sí que lo relaciona en gran parte con el tema de mantener la temperatura corporal en función biológica, porque el tener más grasa de la normal, digamos que ya es un aislante térmico, que es lo que he dicho antes. Entonces tiene sentido que no necesites tanta grasa parda y en un recién nacido prácticamente lo mismo. Correcto. Ahí pasan estudios muy curiosos que se han hecho bebés que por desgracia han nacido muertos, entonces lo que han hecho, lo han metido en una resonancia magnética y han biopsiado el tejido, ¿no? Entonces se ha visto que a nivel subcutáneo de la espalda, lo que sería desde la zona del cuello hasta prácticamente las lumbares, toda esa zona subcutánea es grasa parda. Entonces tiene todo el sentido biológico de que cuando nace un bebé que sus músculos no están activos, no generan calor porque no generan movimiento, ese niño o esa niña tiene que mantener el calor de alguna forma. Entonces lo que sí tiene sentido, una de las hipótesis que se están lanzando es que, ojo, es que quizás la grasa parda solo es útil en los primeros años de vida y después conforme vamos creciendo y encima nos vamos poniendo ropa, se vivió lógicamente y por adaptación al medio no necesitamos esa grasa parda generando calor. Entonces nosotros en el estudio que hicimos en Granada hemos visto que esa grasa parda que está a nivel subcutáneo por la espalda va descendiendo con la edad y nosotros hicimos un estudio donde incluíamos personas jóvenes de 18 años a 25 y veíamos que en algunas personas jóvenes, muy jóvenes de 18 años quedaban como resquicios de tejido subcutáneo en la espalda que captaba mucha glucosa. Entonces, te hace pensar que evolutivamente la hemos tenido desde niños y que se va perdiendo conforme a la edad. ¿Por qué? Por uno, por adaptación al medio, estamos turbia con chaqueta o estamos con calefacciones, no nos hace falta tenerla. Porque también se ha demostrado en estos estudios que en verano hay menos porcentaje de detectarla. Uno de los problemas que están teniendo los oncólogos es que si tú haces un pectaque en invierno en la zona del cuello tú vas a ver grasa parda. Entonces tienes que saber que existe porque si no te crezca un ca. Y en verano esa probabilidad es más baja de detectarlo en pectaque. Entonces, depende del medio. Se adapta al medio. Entonces, lógicamente, tiene que tener ese sentido biológico y es una percepción muy correcta la que ha hecho. Gracias. Gracias.